el token ron va a tener una apreciación brutal este 2024 y 2025 sky mavis la empresa detrás de la red de ronin y del token ron y la creadora del popular juego axie infinity tiene planeado lanzar cuatro juegos más este 2024 encima de la red de ronin valley games el estudio que creó axie infinity también está desarrollando cuatro juegos más para lanzarlos sobre esta red si aún después de decirte todo esto no crees que el token ron se va a apreciar de valor apaga este vídeo y vete a otro canal en este vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprar el token ron las tres o cuatro formas que tenemos de comprar el token ron aparte vamos a ver también cómo hacemos stake del token ron en la plataforma de katana así que esto te interesa quédate hasta el final del vídeo deja un like por esta información déjame en los comentarios todo lo que quieras y empezamos y bien aquí tenemos el gráfico del token ron el token ron de la red de ronin que está teniendo una apreciación en su market cap vale venimos desde los 40 céntimos que estaba cuando tocamos el mínimo más bajo de este mercado bajista en 40 céntimos vale ha venido teniendo una apreciación brutal y estamos ahora en los 2 dólares aproximadamente eso es un 5 por desde entonces vale no olvides ver este vídeo de aquí arriba en el que hablamos del token ron y todo el potencial que tiene valen no voy a repetirlo todo otra vez en este vídeo vale si quieres verlo si quieres verlo y quieres saber de qué estoy hablando te dejo el vídeo aquí arriba vale pero hoy vamos a ver exactamente sólo cómo comprar el token ron y como este y que arlo una de las formas que tenemos de comprar el token ron la más fácil de todas es a través de mexi y por qué digo mexi y no otro exchange bien porque mexi tiene implementada la red de ronin al igual que ok script o punto com gait y obit get y coins p punto ph no esto no lo conozco vale pero entonces necesitamos para mandarnos a nuestra wale de ronin necesitamos un exchange o necesitamos comprarlo a través de la red de ronin vale una de las formas más fáciles que hay es comprarlo a través de mexi que es lo que yo he hecho vale entrado en mexi vale yo tengo una cuenta en mes y tiene cero de comisiones en spot o sea tú puedes depositar usdt y luego te vas a spot lo compras y no has pagado absolutamente nada ni un céntimo y la particularidad que tiene que mexi luego a la hora de hacer retiro si elegimos el token ron podemos elegir la red de ronin esto es súper importante para que nos llegue a la wallet de ronin para poder hacer stake en la defi de katana que está corriendo encima de la red de ronin vale entonces es muy importante esto otra forma que tenéis de comprarlo es a través de la wallet esta es la wallet y aquí en deposit le dais a continue to purchase vale aquí nos manda al provider que en este caso es ram vale nos creamos una cuenta en ram nos pedirá nuestro dni nuestra tarjeta de crédito brala y ya está vale a través de ahí también lo compraríamos y nos llegaría a nuestra huele de ronin vale otra forma de comprarlo sería a través del bridge vale si tienes ethereum por ejemplo le damos aquí al bridge y podemos pasar por ejemplo ethereum a la red de ronin vale pero bueno sin duda la forma más fácil que hay es hacerlo así yo tengo aquí en mi billetera como veis ya compré hace días compré estos a ver dónde tengo la billetera en spot en mi billetera podéis ver que tengo aquí 103 rones vale que me voy a mandar ahora para que lo veáis me voy a mandarlo a través de la red de ronin a mi billetera de ronin para eso le doy aquí a retiro me voy a mi billetera de ronin copio la dirección vale que tengo que pegar aquí y luego le voy a dar a aceptar vale voy a hacerlo y nos vemos en unos segundos pues bien ya se ha hecho la transacción aquí en el historial podemos ver que ya se ha realizado y dentro de mi billetera la podemos ver que ya tengo aquí 105 con 46 rones vale un valor total de 205 dólares ahora nos vamos a ir al exchange de katana os dejo los enlaces en la descripción bueno y recuerda que si quieres comprarlo a través de mexi te dejo el enlace en la descripción con el que puedes ayudar al canal vale si te registras a través de este enlace aparte de que vas a tener el 50% de descuento en comisiones de futuros en spot es cero evidentemente pero en futuros vas a tener con mi enlace el 50 por ciento de descuento y bien una vez tenemos ya fondeada la billetera ya tenemos los rones dentro de la red de ronin nos vamos a el exchange de katana vale nos conectamos con nuestra wallet y ahora aquí tenemos unos pools tenemos el ron con axs vale y ron con usd si podemos farmear ron con axs o ron con slp pero yo voy a elegir el ron con usd si porque es un stable coin vale voy a tener menos imperman en dos vale que si son dos monedas volátiles como es ron y axs aunque da lo mismo ahora porque van a tener su vida vale durante todo este 2024 y 2025 van a estar subiendo pero eso también me va a hacer que vaya teniendo menos cantidad de axs y ron cada vez que aumenta el precio vale porque ya sabéis que dentro de los farms va 50% de una moneda 50% de la otra cuando aumenta de precio una en la otra tiene que equiparar su valor quitándole a la otra contraparte vale entonces es un poco rollo esto yo lo que voy a hacer aparte de que me da más apr es ponerlo en el ron usd si vale aquí también tenemos imperman en los vale porque estamos en una moneda volátil como es ron pero tenemos menos porque estamos contra usd si que yo es dices una stable coin vale entonces como me está dando más apr voy a meterlo a para ello yo no voy a depositar los 200 dólares vale solo voy a depositar 100 dólares eso es la mitad ya sabéis que el token lp tenemos que depositar la mitad si voy a depositar 100 tiene que ser 50 en ron y 50 en usd si entonces como ya tengo los rones lo que voy a hacer es cambiar 50 dólares en usd si para eso me voy al swap y voy a poner aquí seleccionar token usd si y voy a poner la cantidad que quiero cambiar que voy a poner 50 dólares vale 50 dólares son 25 con 71 ron le voy a dar a swap confirmo el swap y aquí le voy a tenemos a pagar las comisiones con ron o tenemos free transaction ya sabemos que si somos nuevos vale tenemos 20 transacciones gratis en la red de ron que vamos a utilizar y así no pagamos ninguna comisión vale cuando se acaben las 20 transacciones gratis pues ya tenemos que tener ron en nuestra billetera para poder pagarlas los fees vale bueno vamos a esperar a que se haga esto parece que está tardando más de lo normal bueno ya lo tenemos ya tenemos aquí como podéis ver los 50 dólares en usd si ahora lo que voy a hacer es crear un token lp para este y que arlo en este farm de ron usd si para ello pulso aquí voy aquí donde pone get ron usd si lp le doy aquí y aquí nos lleva a añadir liquidez vale no voy a añadir todos los ron es voy a añadir todos los usd si le doy aquí a máximo vale y voy a añadir 50 usd si y 25 ron es vale le damos a bruf confirmamos vale una vez hemos aprobado el usd si le damos a supply vale confirmamos el supply pagamos otra vez la comisión que tenemos gratis vale le damos a confirmar y ahora nos generará el token lp transaction submitted vale cerramos y está aquí pendiente todavía vale vamos a ver que termine está la red lenta bueno tenéis que tener en cuenta que cuando usáis las transacciones gratuitas estáis como un poco al final de la cola vale pero bueno será lo mismo pues esperamos si tenemos que esperar dos minutos más pues esperamos vale perfecto y ahora nos vamos a el pool vale y aquí vemos que tenemos ya en nuestra wallet el token lp vale tenemos 99 dólares de token lp y lo que vamos a hacer es aprobar el ron usd si para este y que arlo otra vez pagamos la comisión gratis que tenemos le damos aquí va a tardar un pelín porque ya sabéis que cuando son gratis las comisiones estamos un poco detrás en la cola pero está lo mismo esperamos y no pasa nada bien ha tardado un poquito más de lo normal pero ya lo tenemos aquí y ahora lo que voy a hacer es darle a este y que le voy a dar al máximo vale y este y quedamos los 100 dólares confirmó la transacción gratuita vale vale perfecto creo que ya se ha hecho perfecto ya está este y quedado vale de hecho ya me ha producido estos rewards mientras estábamos haciendo el state y bien así es como se hace también podéis este y quedar en otro pool si queréis este este es el que más está dando o también podéis este y quedar si tenéis a xs podéis iros a la xs staking y este y quedar vuestro a xs que está dando un 34 por ciento vale de apr os paga en xs igual que el otro pool nos paga en ron vale así que si tienes a xs es un buen momento para este y que arto a xs en la página de stay cash infinity punto como y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no quiero hacer el vídeo más largo ya hemos visto cómo se hace este y cómo se compra el token ron vale un token que tiene sin duda mucho potencial a largo plazo en 2024 2025 por todo esto que te contado vale que van a lanzar cuatro juegos encima de la red de ron en y que el equipo de valley games el estudio que creó a x infinity también está desarrollando cuatro juegos para lanzar en esta red así que seguramente el token se va a apreciar de valor cuando lancen todo eso así que nosotros ya estamos posicionados vale igual que hicimos con metis igual que hicimos con iluvión y igual que hemos hecho con tantos otros tokens que se han ido apreciando de valor entramos siempre antes cuando el token vale poco porque porque luego ya no tiene sentido vale entonces hay que posicionarnos en este token vale déjame cualquier comentario que creas conveniente pásate por nuestro grupo de telegram déjame un like si esta información te es de utilidad vale y lo que digo siempre sed buenos sed felices invertir con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima y